Bienvenidos a episodio 2 de Dredge 2 de 2, espero Vale, tenemos que hacer un montón de cosas, ¿eh? Tenemos mucho por hacer aquí, ¿eh? Tenemos mucho que hacer, hay que ir al manglar Y el templo antiguo Y podremos ir al acantilado, ahora que tenemos el rechazo Y las islas esas que están entre el acantilado y la cuenca, ¿las visité? Un segundo Vale ¿Alguien se acuerda si las islas esas que están entre los acantilados y la cuenca, las he visitado las 3? Voy a ir, ¿eh? Porque yo no lo recuerdo ¡Eh! Un rare Empezamos bien, ¿no? ¿Qué es esto? Platija agujereada Tiene la piel suelta y con miles de perforaciones Una masa única y sin forma se extiende bajo esta piel Vamos a venderlo, ¿no? ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta el Dredge? Dejadme reparar Vale La persona que... De los peces Es que no me acuerdo, tío Voy a hacerlo, ¿vale? ¿Dónde era? Vale, son esas de allí Es verdad, ya había un tío de esos Pero, ¿me los exploré entero? ¿Me las exploré enteras? Ah, no, esas no son Son aquellas de allá Coño, ¿cuántos rares, no? Y va, salgamos Ey, bacalao omnisciente Lo observa todo sin pestañear Le cogió los ojos prestados un ser más grande Pero olvidó de llevarse también su cerebro Para procesar lo que ve Me encantan las descripciones de los peces, tío No puedo pejar tiburones, ¿verdad? No No tengo oceánica Vale ¿Son estas islas? Estas no son tampoco, tío ¿Es aquella? Son aquellas de allí No pienses que yo te di por... ¡Avisal! ¡Eh, bicho nuevo, eh! Y encima Ya está Tiburón fantasma También conocido como quimera Este fantasma de las profundidades No tiene dientes como los demás tiburones En vez de eso Posee tres placas de hueso trituradoras Fusionadas con el cráneo Vale, esto parece un puerto, ¿no? ¿Esto es un puerto? Gente, esto es un puerto, ¿no? ¿What? Campamento Junto al muelle hay un campamento abandonado En la arena hay unos símbolos extraños grabados ¿Qué quieres hacer? Investigar los símbolos Los símbolos se extienden por todo el ancho del campamento Retraccéndose por aquí y por allá Algunos están agrupados Formando lo que deben ser palabras Hay huellas recientes que pasan con cuidado alrededor de cada símbolo El último símbolo está hecho con prisas Y parece estar sin terminar A ver, las huellas El último símbolo, las huellas Quien quiera que hubiera dejado las huellas estaba descalzo Las pisadas son grandes y anchas Tal vez indicando que las deja un hombre Aunque no sabes gran cosa o sobre ellas Hay huellas recientes que pasan con cuidado alrededor de cada símbolo Resumen de lo de ayer Pasaron muchas cosas ayer No sabría por dónde empezar Hemos encontrado una investigadora Que nos enseñó a pescar De forma abisal Tenemos tres reliquias De las que pide el coleccionista Nos faltan dos, creo Podemos poner bombas también Y tenemos varias habilidades Un resplandor metálico brilla a través de la arena Lo coges Ahí está, ¿no? No hay nada más aquí En el campamento Una capa de tela extremadamente áspera y gastada Ha caído a base de unos soportes de madera No hay nada llamativo en ella Ahí está, no hay nada Podemos simplemente descansar Vamos a descansar Vale Esa isla Vamos a dar un rodeito A ver si nos estamos dejando algo Y vamos a las otras dos Que son esas, creo Vale, parece que no hay nada, ¿no? Vale, este pez ya lo tengo, me parece Vale, no hay nada ¿Qué islas me quedan? Vale, me queda esta pequeñita ¿Qué mes es este? No sé qué mes es este Carite tigre Este me lo pedía uno de los pavos esos No, que quería comida Joder, como pesco Este me lo pedía uno ¿Dónde estaba, tío? El de la capucha Era este ¿Dónde está? Este Carite tigre La figura de azul Entre las vértebras Y los acantilados del vendaval Entre las vértebras Y el acantilado del vendaval Vale, ya sé dónde está En la S, ¿no? Donde pone vértebras La S Creo que son esas Es ese conjunto de islitas pequeñitas Creo que es ahí O sea Esas de para allá, creo Vale Vamos a entregar esto Y luego exploramos la otra isla Que queda aquí abajo Se puede morir por una vaca Ah, creí que me preguntabas Estabas hablando con citro, coño Creí que me estabas preguntando a mí ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Chalado, loco Fumao Era por aquí, ¿verdad? Mira, ahí está el pavo Pueblo que domino ya esto Parece que algo va mal La figura encapuchada está ahí tirada Con la larga túnica agitándose violentamente Observa desde la distancia Durante algún tiempo Pero no ves movimientos Te das la vuelta y te marchas en silencio Ha muerto Esta persona ha muerto Qué putada O sea, que este también se nos va a morir Qué putada, tío Hemos perdido lore aquí Seguro Qué putada, tío Claro Estaba hambriento, ¿sabes? Rancio Qué putada, tío Qué coraje Y ahora a saber cómo Cómo sigue la historia, ¿sabes? De esa gente No me gusta perderme estas cosas No me gusta Me sabe muy mal Porque siento que pierdo la historia, ¿sabes? Han pasado muchas cosas Desde el capítulo de YouTube Hombre Hombre Ayer le echamos seis horas A Almablogs Así que sí Un poco sí Qué bonito, ¿no? Podrido Qué remedio, ¿no? Me faltan telas Vale Entramos aquí Tenemos ya lo de repeler A ver si nos funciona lo de repeler Espérate ¿Era disipación? No Sí Mira Acá hay algo también Vale ¿Qué pasa, Lucian? Metal Esto no hace falta que lo rompa, ¿no? Pero voy a hacerlo Salmón real No Eh, un rare Ahí está Uh, uno dorado O sea, trofeo Vale ¿Esto es tela? ¡Oh, tela! Dame varias, por favor Esto lo descarto Listo Oye, nos sale el pez de aquí Nos sale el demonio que está aquí Qué raro, ¿no? Nos sale el pez O sea, el... ¿Os acordáis del bicho que estaba aquí? No me viene a atacar Vale No sé si tengo este pez, ¿eh? ¿Qué es esta vaina? Espera Cherna Este es el que me piden Con la quest Pes... no Congrio Me piden un congrio Esto es un Cherna Ni puta idea Vale, voy a explorar un poquito más por aquí El pez malo estaba aquí, ¿eh? En estas cataratas ¿Me haré daño si intento entrar? ¡Gente! ¿Qué es este...? Aquí hay algo, ¿eh? Un pez raro aquí ¡Avisal! No me va a caber ¿Qué es esto? Un pez remo Vale ¡Hostias! Es gigante Vale, tiro esto Tendré que tirar una... No Voy a tirar esto Eso dijo ella Eso lo hiciste tú Vale Igual tengo que tirar la... El metal O puedo ubicarlo ¿Cómo hago, gente? Creo que tengo que tirar una tela Voy a tirar el metal Fíjate lo que te digo Me hacen falta las telas Hostia, que ni siquiera lo puedo poner aquí Sí que puedo Vale Un cofer podrido se encuentra Según una pila de encombros En la parte posterior de la cueva Bueno, puedo volver, ¿no? Y recoger esto en algún otro momento Puedo volver luego, ¿no? Sí, porque ya no me hace mucha falta ese O sea, no me hace mucha falta Puedo pillarlo en muchos sitios El metal O sea, no es tan, tan, tan Necesario, ¿sabes? Además, ahí tengo otro metal No pasa nada Vale, estos son escombros Que también me hacen falta Más tela Baratija Y hay un muelle improvisado Ahí también Eh, ¿me está viniendo algo? ¡Ah, mira el bicho! ¿Y por qué no nos estaba atacando? ¿Por qué no nos estaba atacando, campamento? Te encuentras en el centro de un campamento Las brasas del fuego están frías Pero las cenizas siguen flotando sin cesar por el viento Buscar huellas No encuentras ninguna huella Pero en el polvo cercano hay unos símbolos desconocidos garabateados Algunos han sido borrados por el barrio rápido de un pie ¿Por qué no nos estaba atacando el pez? La tienda es una capa de tela suspendida sobre dos palos No hay nada adentro Salvo por un hueco allanado en la tierra Donde ha dormido alguien Hay una gran roca plana sobre la madera carbonizada del fuego Se ve un puño de espinas de pescado somando entre las cenizas Das una patada a las cenizas Tu pie golpea algo duro en la base de la pila Aparta los restos de un lado Vale Lo coges Ya estaría ¿Creéis que hay algo más aquí en este lugar? Yo creo que no Yo creo que ya está un poco clean Este sitio Uh, esto es lore, tío Vale, podemos verlo ahora, ¿no? Vamos a esperar que se acabe más de noche Espera, podemos hacer que se ponga de noche en un momento Hasta que se encienda Cuando se encienda esto podemos verlo Seguro que es a las 8 o así, ¿no? No Voy para atrás ¿A las 9? Tiene que encenderse la roca Vale, voy a descansar un poco aquí entonces No sé por qué no enciende ¿Qué pasa, Cross? Vale, a las 12 tiene que estar encendido eso, ¿no? ¿O es de día? Igual se enciende de día ese Sería raro No hay ninguno que se encienda de día Unas formas tenues bailan sobre su superficie Pero se desvanecen antes de que tus ojos puedan centrarse en ellas ¿Será de día esta roca? Ah, tengo que estar en locura máxima ¿Seguro? Eh, arma blocks Qué grande, ¿no? Vale, pues vamos a chupar locura allí Ah, yo pensé que era de noche, tío Arma blocks Gracias por el Prime, tío Muchísimas gracias Tienes razón Un repentino escalofrío te recorre los huesos Y se eleva por tu brazo y por tu cuello Una profunda visión aparece en tu mente Un viento intenso ruja a través de los acantilados Descendiendo y girando Pasa por encima de un gran barco de madera anclado Y todas las banderas ondean de repente Una cara sin piel aparece en el tejido ondeante Un lamento de terror se eleva desde la tripulación Tenías toda la razón, amigo Y arma blocks Muchísimas gracias, guapo, por ese Prime Vale, estoy bastante loco, ¿no? Vale, esto es una pieza de investigación De puta madre ¡Coño! Esto quiere... Esto... Cangrejos Aquí puedes poner cangrejos Vale ¿Dónde está? Detrás Ok Vale, hay que poner cangrejos aquí ¿La chica vende cangrejos? No, ¿no? Me he equivocado No quiero utilizar esto Soy imbécil Algo se ha colado en la bodega Bien De piedras fuera, tío Vale Voy a vender Y ya está Escucha, pero Dará igual que le pongas pescado O sea, cangrejos podridos O peces podridos Dará igual Pez remo Una serpiente marina espledio de concreta Todo su cuerpo de gran tamaño Atrapa la luz y brilla de forma iridescente Eh, mira Si que vende trampas de cangrejos Vale Dame otra Vale Pues voy a soltarla por aquí Aquí hay muchos cangrejos Vale Una aquí Y otra aquí Brutal Vale Pues tengo que acordarme De que esto está aquí Sí Sí, me encontré uno que necesitaba Muchos tiburones Me parece No sé si eran tiburones O... Sí, eran tiburones Cabre estante inmenso Avisal A Dalio Oceánica Vale Hemos desarrollado algo tocho ¿Verdad? Gente ¿Barco nuevo? Ah, me pido 800 Fuck ¿Barco nuevo? Cabre estante inmenso Sería para ponerlo aquí, ¿no? Avisal a Dal Avisal a Dalio Oceánico Vale No hay prisa, ¿no? Para esto Barco nuevo, ¿verdad? Mejor Vamos a pillar un par de peces por aquí Vale Vale, con esto tengo suficiente ¿Verdad? Buena ¿Verdad? ¿Verdad? Gente Barco nuevo Toma, categoría 3 Eh... Ocho espacios a la bodega Sí señor ¿Y qué pide lo demás? Espacios para cañas Para redes Bodega Un motor más Y una luz más ¿Y el último casco? Más 17 espacios a la bodega Mamacita Mamacita de la noche Vale Eh... Eh... Tenemos barco Vale, ¿qué queríamos hacer ahora? Duermo un poco Estoy bien, ¿no? Me he curado un poco Hasta que amanezca, ya está Eh... A ver, ¿musca angrejos? Uy, ¿eso qué es? Cangrejo de roca Mamá ¿Y este? Vale, ¿podré ponerlos Y volver después? Vale Quiero ver Igual puedo ponerlos Y volver luego ¿Sabes? Y los voy acumulando La pregunta es ¿Dónde era? Era más allá, ¿verdad? ¿Qué vas a Maverick? Cthulhu ¿Qué le vas a Cthulhu? Ah, Cthulhu lo vimos ayer Al Kraken ¿Dónde era? Ah, era aquí Era aquí Lo puedo dejar aquí Me haría falta Un cangrejo En plan ¿Sabes? No me valdría Dos de estos Me haría falta Uno largo Y dos chiquitos Pero vale Parece que puedes dejarlo ahí Cangrejo violinista ¿No? ¿Era el chiquito El violinista? Está el Cthulhu Sí Bueno, no Cthulhu Está el Kraken Vale, queríamos ver La isla grande Que está abajo ¿No? Vamos a por ella ¿Por aquí? Sí, por aquí Un barco hundido Aquí Loco ¿En serio? Aquí me haría falta Cosas, ¿verdad? Este le voy a pillar Chatarrita Vale Por mirar el chat Vale ¿Y aquí? Son telas Vale, me sirve también Perfe Hostia ¿Se ha hecho de noche ya? Coño Eh, un rare Serrano estriado Las bandas oscuras De sus costados Se le ayudan a camuflarse Convirtiéndolo en un depredador Nocturno aterrador En el caso de que seas un camarón Por cierto Aquí había Una quest Buenas, eres Shit Que me pedían un pez Que salía entre las rocas Podrido ¿Os acordáis? Ole Serrano explorador Una forma serpenteante Entre sus ojos turbios Y saltones La luz de la superficie Lo ciega Pero está perfectamente adaptado Para explorar las profundidades ¿Os acordáis que aquí me pedían un pez? Mira este Este Congrio podrido Aunque no es de rocambolesco Dice que es para preparar un plato Se pudre muy rápido el sol Debería haber Varios congrios En el centro De los acantilados del vendaval Y creo que solo salían de noche Esto no es, ¿no? Congrio Sí que era, sí Vale, vámonos Vámonos ya Que se me ha acabado La protección Vámonos Entonces ahora tengo que dejar Que se pudra Y se lo entrego A la muchacha ¿Sabes? A la mujer Vale Si es que sigue viva Joder Mira y además Hay cangrejitos Vale Por favor Cangrejos pequeñitos Y este Chicos, no me vale Bueno, me vale uno Pero me hacen falta Pequeñitos Cangrejos pequeñitos O el otro, ¿no? El otro Tenía una forma peculiar Bueno, voy a dejar este aquí Lo voy a poner Y me voy a ir ¿Vale? Vamos a ponerlo allí Y me voy a ir ¿Tienes algún indie favorito? Este Y el Isaac Y Dave the Diver Y el Lady Spire Y Darkest Dungeon Y mira tela Y... The Last Spell Y Stardew Valley Graveyard Keeper Me han robado el cangrejo de roca Quería poner el cangrejo de roca Me lo acaban de robar Me acaban de robar el cangrejo En fin Pues... Se va a pudrir el pescado, ¿no? Sí que es fresco Vale, esperamos a que se pudra Antes de irnos Que si no Vamos a tener que dar una vuelta Bastante guapa, ¿eh? Estos son maderos, ¿verdad? Vale, maderos me vienen bien Hay muchos materiales aquí atrás En esta isla, ¿eh? Muchísimos, tío Creo que es la isla Que más materiales tiene Vale Queríamos ir Mira, vamos a ir a la isla Que está allí Ya está Si descansa Se pudre más rápido Está rancio ya, ¿eh? Mira, podemos descansar aquí Sí, sí Vamos a hacerlo Sé que estoy dando muchas vueltas Perdón Pero... Ya está Estoy dando un montón de vueltas Pero oye Es por una buena causa Es para quitarnos misiones de encima Está guapísimo el impulso este Joder, tan lejos estoy Ajá Viento en popa Toda vela ¿Sólicangrejos de estos aquí? No corta el mar Si no vuela Un venero bergantín Vale, te voy a vender uno Y vamos a descansar ¿Está podrido ya? Podrido De puta madre Vámonos Era aquí Baje el pirata Que llaman Por su bravura El temido En todo el mar conocido ¿Qué necesitas? Del uno al otro confín Perfecto Este mirá de maravilla Puedo ofrecerte una pequeña suma Como agradecimiento 150 Buen viaje Ahí está Basta Eh, otras rocas de lore Vale Vale, por fin Vamos a la puta isla Que me falta Coño De la madre Esta isla es grande Aquí tiene que haber Un rare Este rale Creo que ya lo tengo A ver si sale A esa Vale, a ver ¿Qué hay en esta isla? Vale ¿Esto qué es? Este es orito Coño Que rápido Va a ser otro cangrejo Dime que no Va a ser otro Un tipo de amarillo No Hasta hay que alimentarle También Vale Yo creo que antes De empezar esta quest Vamos a mirar El resto El resto de la isla Antes de nada Hay que darle De comer a este señor Antes de que se muera Como a los otros Los otros se me van a morir Se me murió el de azul Se me va a morir El de púrpura Seguro que salvar A estos tíos Cambia al final Del juego Seguro ¿Qué pasa? Ah, los delfines ¿Pensáis que si le salvamos A los tres Cambia al final Del juego? Porque son como Cultistas Vale Vale Te acercas a la figura Encapuchada Una túnica De un oro sucio Oculta todos sus rasgos Salvo por un par De manos marchitas Y ennegrecidas Pescador En las profundidades Llaman Responde Su voz gorgotea Con el sonido Influido en sus pulmones Una respuesta La figura Encapuchada Te muestra Un pergamino Toca la forma Que es dibujada Pargo del golfo Vale Hay que buscar Pargo del golfo Es costero ¿No? ¿El pargo? Pargo del golfo Cuenca estelar Vale En la cuenca estelar ¿Dónde es eso? Aquí delante Vámonos Vamos a buscarlo ¿Y a qué hora sale? Sale de día ¿No es este? No, soy gilipollas Y sale de día Soy imbécil Volas de plata Y azul Vale Vamos a alimentar A este tío Vamos a salvar Aunque sea este A ver qué pasa ¿Sabes? Eh, ahí hay algo rojo ¿Lo veis? ¿Es otra roca de estas De las que hay que poner cosas Este es el de los tiburones Este es el de los tiburones Hostia, pero cuántos tiburones Hay que meter aquí, tío Vale Intentemos descansar Para pasar el día Rápido Acá hay un rare Un calamar rare Ahí está Igual hay que darle Solo tres pesos distintos Cuando le das tres pesos El tío ya Venga, hasta luego Vale Hay que buscar el PSS ¿Es este? Creo que es este Coño Un rape Este ¿Dónde me pedían El puto rape? ¿No me lo pedían En una misión? La figura de oro La figura de morado Pez remo Pez pelícano La científica Me pedía un rape ¿Verdad? Pero ya te mira Me falta el rape Estos son rapes también Hermano ¿Dónde está el puto pez Que me están pidiendo? ¿Es este? ¿Es este? Pargo de golfo Vale Vamos a entregar El pargo Que no quiero que se me muera De hambre el pavo, tío ¿Dónde era? Hostia, está lejos Bueno, estoy cerca De científica Espérate Vamos a entregar primero esto Estoy al lado De la científica Aguas profundas Que se me muere Que no, que aguanta Aguanta, aguanta Aguanta El tío aguanta El tío aguanta No te preocupes Toma Vale Faltaba este, ¿no? Tengo una buena noticia Y una mala ¿Cuál quiere escuchar primero? La mala La mala noticia Es que las muestras Que has recogido de la cuenca Tienen cantidad de mutaciones Celulares peligrosamente altas La buena noticia Es que he conseguido averiguar Qué es lo que está provocando Las anormalidades En el ecosistema Todo esto me lleva A una conclusión Esa cosa de la cuenca Es dañina para la vida De un nivel celular Lo daña todo a su alrededor Ya sea de forma pasiva O intencionada Necesito escribir Ahora mismo Informes sobre mis descubrimientos Perdón Nuestros descubrimientos Tal vez así me tome en serio Ah, que mal educado Por mi parte Has hecho todo esto por mí Y no tengo gran cosa Con la que darte las gracias Pero deberías quedarte esto Un plan para el futuro Ah, un libro Esto es algo que escribí Durante mis estudios Creo que te resultará útil Gracias otra vez Te recomendaría que evitara la zona No parece seguro Estar cerca de la cuenca Vale Vale Un librito Está bien Un plan para el futuro Vamos a leerlo Por si todo El último que era Ah, los precios de venta Y eso Vale Vamos a llevarle el pes Salpado aquel ¿Dónde cojones era? Joder Está lejos de narices Vale Puedo atajar por aquí Ahí tengo que usar explosiones Explosivos ¿Dónde? Gente, aquí está el Kraken Por si queréis verlo Está ahí abajo Por si os da curiosidad Está ahí el Kraken Si pasas por encima Te ataca Vale Eh... Buah, queda mucho camino todavía Aguantará El tío de amarillo No, tiene que aguantar No le queda otra ¿Qué son estos peces rojos? Coño, qué feo es Ah, vale Ya me acuerdo de ti Es aquí Es allí Que es mi barco Mi tesoro Bien Desgarra la garganta del pez Y le arranca el corazón Se lo mete en la boca Antes de que tengas tiempo Para procesar lo que acabas de ver Otro Un sacrificio ¡Ey! ¡Tengo de este! No, espérate Quiere uno mutado, ¿no? No, espérate un momento Señala una forma En un pergamino Este parece un pez Con colmillos Es este, ¿no? No, no es este ¿Esto qué coño es? Putrefacción El estado final de cualquier ser vivo Ah, coño ¿Qué me está pidiendo? Pez con colmillos Tipo abisal Vale ¿Dónde consigo ese? Pez con colmillos De tipo abisal A ver, abisales Me faltan muchos, ¿eh? Abisales Ah, que no lo he pescado todavía En la cuenca estelar Con caña Vale Sale aquí en la cuenca estelar Vale Tanto de día como de noche Vale, fácil Pues vamos a la cuenca estelar otra vez Es en las profundidades Supongo que se refiere No, esta no Vale, estoy yendo bien Es en las partes profundas ¿Qué es este bicho? Este ya lo tengo, en verdad Este ya lo tengo Aquí Igual son estos, ¿eh? ¿Esto qué es? Pez duende Qué lindo Bueno, lindo no sé si es la palabra Realmente No sé si es específicamente lindo este pez Pero tiene un toque especial, ¿no? Vale Es curioso, ¿no? La palabra es curioso, sí Eh, ¿igual es ese de aquí abajo? Buah, pero Voy a comerme locura de esa No, este no es tampoco Eso de ahí tampoco Esos son los calamares esos Agua es re... No puedo pillar esto Para, deja de... De... Joderme Estoy jodido, ¿no? De cordura O se te va la cordura en la shit Ese no es Es una roca de lore, ¿no? ¿Es una roca de lore? Un pequeño para ser una roca de lore A ver ¡Ah! Algo se ha colado en la bodega Oye, si le meto... ¡Ah, ya sé! Espérate ¿Y si hago la disipación? No se activa Pero tampoco puedo interactuar con él No puedo... No puedo Vale, pues no sé ¿Será este? Gente, ¿dónde está el pecesillo Que me están pidiendo, loco? ¿Qué pasa, Gustron? Bello Cien pavos Que poco, ¿no? Mau Vale, hay que ir a las partes abisales Puede ser uno de estos, ¿eh? A ver ¡Ay, Dios! ¡Tú muertos! ¡Qué susto! Vale, igual deberíamos descansar un poquito, ¿no? Igual es donde el Kraken Sí Igual es donde el Kraken Vamos a... Vamos allá Y activamos aquí el... El chisme este Para poder pescarlo Este no es Oye, ¿y este? Puede ser este, ¿eh? No Es un rape, coño Ya terminaste el terrenil No Hice un vídeo solo para YouTube Gustron Solo hice un videíto para YouTube Nada más Vale, este no es Este tampoco es Este tampoco es Este no es Este tampoco Este tampoco Chicos, no entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tampoco y tampoco Chicos, no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Igual está en mar abierto Quiero completar la quest Estos rojos no son, ¿verdad? Estos rojos no eran No Aunque son abisales también ¿Y estos blanquitos? Estaría bien que fuesen estos, ¿eh? ¿Alguien puede buscarlo en YouTube? ¿Alguien puede buscarlo en YouTube, gente? Se llama... No sé cómo se llama Pez con colmillos Bueno, habrá que buscarlo en inglés, supongo Bueno, tampoco creo que haya nada en inglés, ¿no? El juego acaba de salir No creo que haya nada ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Aquí está! ¡Ole, chavales! ¡Coño de la puta madre! ¡Let's go! Vale, vámonos ¡Es un pez raro aquí! ¡Coño! ¡Pez del vacío! ¡Qué guapo! Tiene un patrón dentro del ojo que se repite Unos remolinos rojos se mezclan con unas espirales verdes brillantes El abismo arde en su interior ¡Qué guapo, tú! Vale, vamos a darle de comer a este hombre Ya lo estás buscando Sí, sí, me va a pedir otro pez seguro Estoy fatal de la cabeza Estoy muy en la shit, ¿eh? Hay que dormir, hay que dormir ¿Un poquito más? Vale Igual me pide algún pestocho, un rape o algo así Pero bueno, los demás creo que ya los tenemos, ¿eh? Ya los tenemos ubicados ¿Qué pez es este? Vale Ah, mira, aquí estaba el pez que me pedía al principio, el hijo de la gran puta Se lleva el pequeño pez hasta la boca y muerde el lugar donde está su corazón Sus labios agritados se separan para mostrar una hilera de dientes afilados Siento una abertura ¡Cangrejo azul! ¿Este es el cangrejo que pescamos en el sitio aquel? ¿Estilo de pesca? Vale, cangre... ¡Hostias! Cangrejo azul ¿Y cómo lo busco, tío? ¿Cómo lo busco? O sea, ¿dónde sale el cangrejo azul? ¿Será aquí? Ah, sí, mira, aquí está Cuenca estelar Sí, sí, sale aquí Y también salen langostas Y estrellas de mar ¡Guau! Pues tenemos que buscar trampas ¿Dónde podemos comprar trampas rápido? En pontón polvoriento, ¿no? Vale, vamos al pontón polvoriento Navega velero mío ¿Cuál es la finalidad del juego? A ver, el juego tiene historia Lo que pasa es que yo me estoy entreteniendo con misiones secundarias La historia del juego Tienes que resolverla Hay un tío Que es un coleccionista de reliquias Que te pide reliquias muy turbias Que están repartidas por el mundo Entonces es una excusa Para poder ir a todas partes ¿Sabes? En cada uno de los lugares del juego Hay una reliquia Y para poder obtener esa reliquia Tendrás que resolver todas las misiones De los NPCs y demás Y desentrañar el misterio Del juego Porque es muy Lovecraftiano Tiene cosas muy turbias el juego Me encanta la palabra Lovecraftiano Coño de la madre Cangrejo de roca Joder, me he hinchado cangrejos, ¿eh? Vale Vámonos Sí, sí Pondremos la trampa Descansaremos Y... Hasta que se mueva Vaya Vaya Lo haremos en la cuenca Y ya está Parece que los tipos estos Aguantan unos cuantos días, ¿eh? Claro, el azul se me murió Porque no tenía ni puta idea Y me queda el violeta El morado Que estará muerto también Pero el amarillo podemos salvarlo La pregunta es Qué consigues O con qué te recompensa el juego Si les salvas ¿Sabes? Igual cambia el final Igual hay diferentes finales Si no lo sabemos A ver Cangrejos Aquí nada, ¿eh? Supongo que en la cuenca, sí Para lo de YouTube No tiene link para móvil ¿Cómo? Bustron, no entiendo Para lo de YouTube No tiene link para móvil ¡Ah! Bueno, pero lo he puesto así Bustron Porque... YouTube tiende a ocultar Publicaciones que tienen enlaces ¿Sabes? Entonces lo he puesto así Para que la gente sepa Que estoy en directo Y lo busque Se meta uno de mis vídeos Y en mis vídeos Están los enlaces Espero que la gente Sea suficientemente lista Para eso Aunque igual apuesto mucho Por la inteligencia de la gente Muchos por aquí Pasa como con Twitter En Twitter si pones un enlace En un tweet Ese tweet no se viraliza nada ¿Sabes? Se muere en el feed Porque Twitter no quiere Que tú Invites a la gente A irse de la plataforma Vale Ok No veo Si pican Coño Espérate Ah, sí, sí Y me pone otra vez Ay Cangrejo azul Papá Coño Un puto pulpo Vale El pulpo no lo quiero Así que te lo voy a vender a ti Pero el cangrejo azul Me lo llevo ¿Qué tal el canoad simulator? ¿El canoad simulator ¿De qué, bobo? Juegazo Bueno, esperto un momento Vale Vámonos otra vez ¿Será el último pez? Espero que no me pida más, eh Que quiero ver Cómo acaba Cómo acaba El tipo este Cómo acaba La historia Con el total Vale Recto No sé Quiero confiar En que la gente de YouTube Sea lista Al ver la publicación Y diga Eh, está en directo Voy a entrar en uno de los vídeos Que está en el enlace ahí O si no me meteré en Twitch Y buscaré Only Herrier Iba a decir Only Herrier De todas formas Espero también Que la gente sepa Que estoy en Twitch Y pueden buscarme YouTube y personas inteligentes No combinan bien A ver No nos calentemos Que este vídeo Va para YouTube Y no quiero que me metan dislikes Por favor No me deis dislikes Están comentando eso ellos No yo Yo estoy confiando en vosotros Vale Yo estoy apostando Por vosotros Es aquí, ¿no? Lo veo una mierda Es aquí Vale Rompe y retuerce Las patas del cangrejo Y devora la carne De su interior Con los labios todavía Cubiertos de carne De cangrejo Saca un libro Del interior De su túnica Y te lo entrega Respuesta recibida Aguardamos llamadas Cruzan los brazos Y parece sumirse En un sueño profundo Ah, te dan un puto libro Gente Pesca avanzada Mira, Pablo viene de YouTube Y que no es YouTube También Gente, respetadle A la gente de YouTube Coño Vale, te dan un libro Todos ellos Este está muerto El de la figura de Mola Está muerto Buscar reliquias De las luces Las estatuas Vale Eh, gente Os ofrezco Coño Estoy gilipollas Os ofrezco Dos opciones ¿Vale? Manglar siniestro O espinazo del diablo ¿Dónde queréis que vayamos? Me encanta Como ves el faro Al fondo ¿Sabes? Para orientarte Me encanta Manglar Espinazo 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 Manglar Para otro poder Hombre, también habrá otro En el espinazo ¿Qué es eso? Quiero probar una cosa A ver si me ve Da, se ha ido Tío Mi ley La fuerza Y el viento Mi única patria La mar Eh... Eh... Hay tormentas en el juego Hay... Hay tormentas Sí Caen rayos y todo Está guapo Pescador ¿Qué te pasa? Parece un poco inquieto La niebla te empieza a afectar Es lo normal No hay de qué preocuparse Duerme bien esta noche Y mañana estarás como una rosa Vale, a ver si me cuentan algo Vale, no tengo aquí nada Aquí por reparar esto Ok Podemos instalar esto Ah, pero es mucho dinero No me llega ¡Coño de la madre! Fuego incandescente Pero no tengo espacio para esto Me hacen falta espacio para luces Ok Pues vamos a dormir Vale Vale Eh... Espinazo, ¿no? Entonces Hay que ir al noreste ¿Verdad? Espinazo del diablo Ahí es donde teníamos que encender los faros ¿Os acordáis? Un plan para el futuro A ver Eh... ¿Dónde es, coño? Aquí Aquí Una exploración científica De la responsabilidad Dentro de la industria pesquera No creo que tenga mucho éxito 15% de probabilidad De no reducir las poblaciones de peces Al pescar con caña Y este es el que me ha dado El tipo de amarillo Pesca avanzada A ver Sí Tengo que resolverlo La mierda esa Para que el tipo me dé La reliquia que lleva Tío, me siento muy tranquilo En esta zona, eh Me siento súper tranquilo En esta zona Era la del principio ¿Y esto? ¿Esto lo revisé? Sí Ah, es donde estaba el náufrago ¿No? Me siento súper chilling En esta zona, eh Y al principio está todo cagado Reliquia Sin temor que mi enemigo Un navío Coño, un plato Coño, un plato Vámonos Vale Eh Yo he explorado Estas islas de aquí Igual no he explorado Estas bien, eh Mira, hay una piedra De Lore Ahí está el templo ¿Qué pasa, oscuridad? ¿Me puedes hacer un resumen De lo que me acabo de perder? Hemos Hemos resuelto Hemos encontrado Hemos encontrado un tipo de amarillo Un cultista de esos Le hemos alimentado Y nos ha dado un libro El primer cultista El de azul Que encontramos la primera vez Murió de hambre Entonces me acerqué Y dijo que estaba muerto Supongo que el otro El cultista morado También morirá Porque lo dejé hace tiempo Luego hemos resuelto Cantillos del vendaval Hemos entrado Donde estaba el pez Protegiendo Había una cascada Y pesqué un pez gigante Una Una anguila gigante Un pez exótico De esos que hay que pillar Hemos resuelto La historia de la investigadora Dándole el rape Que nos faltaba Y ya está Vamos a Espinazo del Diablo Buscar reliquia de allí Cuando terminemos con Espinazo Haremos el manglar Cuando terminemos con el manglar Tendremos todas las reliquias Se las daremos al coleccionista Y quizás sea el final del juego Y son las 10 y media de la noche Y no he cenado Tengo hambre Y me ha llegado Y me acaba de llegar Un correo Espero que sea algo De negocios Dinero Vale Estas islas No tienen nada Parece Vale Rumbo al norte A las gélidas tierras del norte ¿Qué es eso? ¿Blanco? ¿Esto blanco qué es? Qué puta idea Porque hay unos humos así Violetas Que son los que te dañan la cordura Pero también hay unos blancos ¿No? Quizás ese sea el verdadero comienzo Ojalá Te imaginas que el juego dice Capítulo 2 Y empiezas el capítulo 2 O sea Todo esto es el capítulo 1 Sería maravilloso Cabrón Gente No veo No os mováis No veo eh Por favor No hagáis ruido No veo nada Otro ocultista Me cago Mis muertos Te acercas una figura encapuchada Está expectante Con la túnica color vermellón Flotando en el viento Pescador Sirve La voz que sale de la capucha Atraviesa el aire húmedo Entregar recipiente Otro puto Cabrón Que quiere comer Gratis Vale ¿Qué pez me ha dicho? Con griperla Volcánico Vale Lo pescaremos aquí seguro 100% Otro mierda Es que lo que quiere Es comer gratis Vale Pero yo por aquí No veo Bancos de peces Gente No veo nada Bueno Aparte No veo nada Tío No hay bancos de peces Es porque el agua Está muy caliente He dado la vuelta ¿Se está moviendo algo? ¡Ah! ¡Que no tengo luz! No me he dado cuenta Que no tenía la luz encendida Pido perdón Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Vale Ya me estoy volviendo loco No se mueve No se mueve Me acabo de encallar No se mueve Que putada Que putada Vale Espero que el pavo aguante Espero que el tipo Aguante de hambre Porque hay que volver Para allá Y de hecho Vamos a pillar Unas nasas Se llaman nasas ¿Verdad? De pesca Porque es posible Que nos pidan Cangrejos De allí ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale Reparado, ¿no? Sí Vamos Y... Vale Al norte otra vez Gente, llego en tiempo record Os lo prometo Llego en tiempo record Sujetaos Sujetaos Joder Las fuerzas G Eh, voy rápido Hay como unos templos Allí Ey, ¿qué es eso? Océanico No puedo pillar Océanico A ver ¿Qué es este bicho? Granadero Está lindo Este es uno de los faros Que hay que encender ¿Este es el pez que me piden? No, no Es colar de canal No sé qué es eso Gente, ¿qué es esto? Muy improvisado Cargamento Hay una pequeña estructura En la isla Cerca hay una fogata abandonada ¿Qué quieres hacer? La estructura Hay una vieja estructura De piedra construida Alrededor de una estatua La estatua tiene los brazos Levantados hacia el faro Del espinazo del diablo No sabes si gesticulan Señal de miedo O de alabanza La fogata La propia fogata No tiene nada Fuera de la corriente Pero te preguntas ¿Quién elegiría una isla así Para montar un campamento? Cerca Ves un trozo de papel Y agitándose en un arbusto Hay una nota escrita en él Te la metes en el bolsillo Para leerla más tarde Mira, es una volcánica Sí A ver Pesco con griperla Enciclopaedia Estoy cerca Nadie lo sabe ¿Él lo sabe? Templo profanado Perdóname Es la única forma De que lo entienda Debo ayudarlo Debo detenerlo Estoy cerca ¿Estará cerca por aquí? De verdad O simplemente No veo nada otra vez Hermano De verdad La noche cae muy rápido Y cayó la noche Las gatas se bajaron Del coche Ahora toca Venga Así que no me conocen Venga, venga Venga, baila Venga Vale, pero ¿Dónde? Ah, vale Que esta islita No sé ni lo que es Vale, pues igual Hay algo allí Esa es la mercadería Esa es la mercadería ambulante ¿No? Reina Ven para acá ¿Qué pasa? No me toma No me toma No me toma ninguno Venga Es aquí Donde está el pez Tiene que ser aquí La chiquita Pescadería Voy a comprar esto aquí Voy a ponerlo aquí Vale Esto es para almacén Ok Vale, igual lo suyo es dormir ¿No? Un poco Espero que no se muera El señor Vale, pero como pesco, tío Ah, mírame Hay un tiburón Vale ¿Aquí qué hay, gente? Este es el de antes ¿Verdad? Coño Un mensaje de la botella ¿Qué es eso? Son malos Ah, no ¿Qué pasa? 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 Que os follen Fuera de aquí Casi me atacan Luego leemos Un santuario de piedra ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esos son cangrejos Habéis llegado a la misma conclusión que yo, eh Vale, entiendo que tenemos que soltar aquí Vale Gente, pero no consigo los peces que me está pidiendo el desgraciado ese Este no es, ¿no? No Este no es Toma Profanada En vez de cartílago tiene huesos que erupcionan a través de la piel blanca Una nueva forma aterradora empieza a emerger Un poco más rico, un consejo ¿Está si queda alguno? Claro, está si queda alguno con el que no hablaste ya No he entendido Vale, las pirañas no se pueden pescar No tiene pinta, ¿verdad? Este tampoco es Este ya lo tengo Este es un mierdas Estos son telas Un poco más arriba Póngalo otra vez ¿Me atacan? Recargando Come libro de ellos Hermano, vete a tomar por el culo, por favor No consigo el pez que me están pidiendo Ya, ya sé lo de los culos Ya, ya, que hasta que no le des no Pero es que si no le das no sabes que pescado te van a pedir No sé qué pez me están pidiendo, tío O sea, no encuentro otro pez distinto El cultista de los huevos ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué? Desgraciado ¿Eh? ¿Y eso? Lore Aquí hay algo, de hecho Esto es importante, eh Fragmento de losa Un fragmento de una losa de piedra antigua con un glifo muy peculiar Quizá el comerciante de vértebra menor Sepa algo más sobre este objeto Una pila de escobros sueltos Podría despegarse hacia abajo No tengo explosivos ¿Y para qué quiero tirar esto? Si puedo pasar por aquí Amigo Vale Gente, ¿tenéis alguna idea sobre el pez que me están pidiendo? ¿Se os ocurre algo? ¿Esto ya lo exploré? ¡Anda! Vale, me falta este Que lo he tirado antes Ese lo he tirado antes Estoy delirando Ya sé que estoy jodido de locura ¿Pero qué hago, tío? A ver la bocina si funciona No, no funciona ¡Ey! ¡Es este, creo! Es este el concriperla Bien, hijo de puta Lo que me ha costado encontrarlo Asqueroso Shit Era este Vale Ahora, ¿dónde cojones está el hijo de puta? ¿Dónde estaba? Ah, estaba en la isla de abajo, creo, ¿eh? Vale ¿Este cuál es? Ok Este es el que me están pidiendo, ¿verdad? Vale Vamos a entregar esto Al bracero Vamos a entre... ¡¿Qué coño?! Era la madre piraña Era la madre piraña Tío Ah, no Este no es Vale Podemos hacer una cosa Podemos tirar esto aquí Vale Comercialmente en vértebra menor Vale No se puede poner marcadores en el mapa Debería, tío Eso estaría muy guapo Algo se ha colado en la bodega Vale Eh... Hola ¿Qué voy a hacer por ti? Espera un momento Véndeme toda la porquería que tengo en el almacén Por favor Logro desbloqueado Cambiados por oro ¿Qué es eso? Vendo objetos de valor por total de 1500 Vale Ya Mostrar el fragmento de losa El comerciante coge el fragmento de losa Y lo examina de cerca Mientras lo hace girar entre las manos Extraordinario Sí, estoy convencido de que es un fragmento de algo más grande Estiré el brazo hasta un estante alto Y tomé una piedra de aspecto similar Aunque cubierta de mucho más polvo Hace unos años Adquirí esta otra pieza Has encontrado esto cerca de esas ruinas del espinazo del diablo ¿Verdad? Sí Ah, bueno Sospecho que habrá más ahí fuera Me quedaré con esto por el momento Y lo seguiré examinando mientras buscas los demás fragmentos Mientras tanto Vale Vale Vamos a descansar un poquito Que estoy loco Ya he perdido Y vamos a llevarle la comida Al Al Gilipollas aquel Que es por Vaya Así que no me conoce Lo que tengo el barco Ah, no Vale Creí que tiene el barco tocado Así que no me conocen Baila, baila, baila Vale, es por allí ¿Verdad? Estaba en esa isla ¿Alguien se acuerda? Era en esa ¿Verdad? Hostia ¿Era aquí? ¿Era aquí? No Eran las de arriba ¿No? Es que estaría bien que pudieras poner marcadores en el mapa Porque ya no me acuerdo si eran estas Aquí estaba esto Creo que eran las de arriba Vale ¿Qué pasa? Ah, coño Pesca avanzada Me han dado un logro, por cierto Segador veloz ¿Qué es el logro que me han dado? Siempre me gusta ver qué es el logro, tío Consigue una velocidad de pesca combinada del 200% Anda, coño A ver Anda Espérate Esto no lo habíamos leído Mi amor Por fin te he encontrado Cuando te marchaste me perdí por completo Pero ahora me siento como si estuviera completo de nuevo Solo queda una cosa por hacer Devuélveme al mar Vale Las cañas serían un 15% más efectivas al sacar los peces del agua Pues entonces por aquí no es, ¿no? Es en las islas de arriba Para allá No, 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 no Alejate Uy, Dios mío Casi rompo el motor Esto que es putrefacción Vale Vale Creo que es para allá, para arriba, ¿eh? Estoy convencido de que son estas islas de aquí arriba Donde estaba el conchesumadre este Míralo, ahí está el bicho, ¿eh? ¡Ah! ¡Chivatas! Este no es el que necesito Coño Peristidae Osificado Las mandíbulas sonoras de este morador De las profundidades cortan el aire ante él Su pequeño cuerpo está embutido en un traje de hueso denso No lo necesito, eso Bueno, hermano ¿Algo más? Me han robado el pez ¡Me cago en la puta! No puedo moverme Loco, no puedo moverme Vale, se han ido ¡Ah! Si pasas por el fuego Se van La piedra tiembla ante ti A ver Un leviatán levanta su vasta cabeza gris Estira más y más hacia arriba Hasta encontrarse a la altura De la brillante llama contenida En la parte superior del antiguo faro Observa el fuego durante un tiempo Incriando la cabeza hacia un lado Y llamándola suavemente Como una canción cultural Aparentemente satisfecha La bestia se sumerge en el agua Y vuelve a deslizarse Desde las profundidades Un momento Un leviatán levanta la cabeza Hasta las llamas del faro Observa el fuego Incriando la cabeza hacia un lado Y llamándola suavemente Como una canción Satisfecha Se vuelve a las profundidades ¿Qué es esto? Ruinas antiguas Subes los muchos escalones Que llevan al faro antiguo En la base hay una puerta De piedra maciza No ves ningún picaporte Pero hay una cavidad grande Tallada en la puerta Cueva Bajo la teoria de luz de las cuevas Puedes distinguir algunas pinturas En ambas paredes A ver, la izquierda Estas pinturas representan El nacimiento de una civilización Hay un gran rayo de luz Repeliendo una figura Con tentáculos Que emerge desde el mar Estas representan La caída de una civilización Una erupción volcánica Destroza un alto faro Unas formas monstruosas Devoran gente Mientras los edificios Se convierten en ruinas ¿Qué? ¿Y esto? ¿Esto es algo? No Tío, ¿dónde estaba el pavo este? Bueno, pero es que ahora necesito El pez otra vez El congrio ese Qué coraje, tío ¿Será este? No, este no es Este tampoco es Ah, qué coraje Me han robado el pescado, tío Y no pillo explosivos Y ahí hay algo importante Eh, ahí hay una losa Me faltan explosivos No pillo explosivos Me olvidé Y no me lo habéis recordado Es culpa vuestra Casi me estampo aquí ¿Es este? Este tampoco Es que es el mismo pez Todo el rato Se está recargando Hostia, es muy molesto Ey, ahí hay algo, eh Se está recargando Me acabo de salvar Me acabo de salvar por los putísimos pelos Me acabo de salvar por los putísimos pelos Otra losa Y ahora es de noche No encuentro el congrio ese No encuentro el puto pez que me están pidiendo, tío Coño Pero si el cangrejo Vale Me falta otro cangrejo Y ya estoy loco, eh Dios, es muy chunga esta zona, tío Esta zona es muy chunga, tío Vale Dame dos de estos Y repárame el barco Lo pesqué de noche Seguro Nada, se me va a morir de hambre el pavo ese Es que no sé dónde está el pez Con griperla Es de noche ¿Son estos? Es este, coño Uy Infernal Se han comido los inumerables cadáveres Desde que descansan Espérate Vale, me largo ¿He pescado dos mutantes? Creo que he pillado dos mutantes, eh Vale Vamos a ver si encuentro al pavo El que hay que alimentar Dejadme Creo que es allí Y me falta el otro pez Que es un poco retorcido ¿Esto es una isla real? Esta isla parece un poco falsa, ¿no? Esta ¿Aquí hay algo? No Aquí está El conche, su madre Aquí está La figura saca un cuchillo ceremonial De su túnica Y lo clava en el pez Para sacarle el corazón Lo coloca sobre una plataforma Frente a él Pez vela Yo he pillado esto, eh Así que es oceánico Un puto pez vela, loco Vale Es oceánico Mira, pez vela Las vértebras Caña Ok Vale, creo que es fácil Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a... Quita, coño Cállate Vámonos a las vértebras Vamos a pillar Explosivos Que nos hacen falta Ah, pero ¿dónde pillo explosivos? Vale Fragmento de los ojos Y lo colocan en la mesa Justo a los demás A jugar por la edad de la piedra Y la forma del glifo Esta forma parte del mismo juego Falta una más Dice Vale Estáis en la mierda Vale, ¿y el zombie este? Vale, ese sigue zombie Necesito un par de explosivos Más que sea uno, eh Como mínimo uno más Y necesito instalarme Lo de oceánico Necesito esto, creo Este es abisal y adal 680 ¿Puedo vender este? Sí No me llega por nada Bueno, espérate Ahora sí Vale, puta madre, tío Vale, ya puedo pescar eso Vale, pues el peces Está en el océano Literal Diría que yendo Hacia Para allá Para allá Este es el tiburón bronce Este no es Este es el tiburón bronce Este no es el tiburón bronce Aunque puede salirme un rare aquí Ahí está, míralo No puedo No puedo No puedo No puedo, ¿no? Vale, ¿y a qué hora salía el bicho? De día 440, eh Vale Tenemos que ir Es hacia abajo, yo creo Hacia el sur No, no El altar de los tiburones Está muy lejos, tío Voy a poner rumbo Voy a descansar primero Hay que pillar el puto pez Vela, tío Vale Por favor, es que además Voy tan rápido Que a veces me cuesta Eso no es Aquí tampoco es ¿Dónde puede estar, tío? O sea O sea, lo he pescado ya El pez vela ese Aquí tampoco Tengo que buscarlo Que lo sea, ¿no? Igual está aquí ¿Igual es este? Aquí está, gente A la primera, cabrón Vale Tirar para el norte Si voy hacia abajo ¿Saldré por arriba? Hacemos así y ya está Vale, rumbo al norte Puedo usar el catalejo Para identificar bancos de peces Ah, es verdad No he utilizado el catalejo Ni una sola vez En toda la partida Es verdad No lo he utilizado Ni una sola vez En toda la partida A ver Catalejo Caballa no sé qué Bueno, pero es súper difícil De manejar Bacalao Pez vela Mira, ahí hay uno Es que he roto el catalejo, ¿no? Está roto el catalejo Sí, soy No corta el mar Si no vuela Un Berbergantín Vete ya, coño Vale Eh, pa' allá Si identificara los que hayas ya identificado Pues eso es bueno Porque si sale interrogante Quiere decir que no lo has pescado todavía Dice, coño Un pez nuevo ¿Sabes? Como aquí Este pez no me suena ¿Qué es esto? Ah, bueno Mierdas Era aquí, ¿no? Sí, era ahí Ahí está Sin temor Que mi enemigo Nadie ¿Cuánto tardarán en morir de hambre? Vuelvo a sacar el cuchillo ceremonial Y extrae el voluminoso corazón Lo coloca en la plataforma junto al primero Alza las profundidades ¿Qué coño es esto? Tiburón anguila Volcánico Vale Vale ¿Esto dónde lo saco? Este de aquí Espinazo del diablo Con la caña Tanto de día Como de noche Es oceánico Volcánico Vale Entonces tiene que estar Acabo de verlo Acabo de verlo Ahí está Míralo El catalejo Jesucristo ¿Eh? Coño la luz Bueno, espérate Que no lo encuentro Wow Tiburón anguila De nada De nada ¿De qué? Vale Vale, yo creo que este es el último ocultista Solo hay cuatro, ¿verdad? Uno en cada región Que no me apagues la luz ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahí Ya estaría Ya estaría Hemos terminado con otro Ya Los demás estarán muertos ¿No? Sí Este tío El de azul estaba muerto Y el de morado estará muerto ya Vale Vale, leyendo Me falta un pez Para la quest Que me pareció verlo por aquí Ese no Ese tal Ese pez No sé cuál es Escolar de canal Ah, escolar de canal Sí, me lo está diciendo Congriperla Sí Se mueve fatal esto Tío Por ahí lo vi antes El congriperla Lo necesito No El congriperla No Joder Se mueve fatal Una gema por ahí Necesito uno que es como retorcidillo Para ponerlo en un altar Joder, todo congriperla Antes lo estaba buscando Y no lo encontraba Mira misión No, la congriperla No El tarpón Este da igual Está muerto No Se la canto ¿Tú es tigre? No ¿Qué es esto? Bueno, pídanos congriperla Ya que estoy aquí ¿Sabes? Y los vendemos Eh, uno distinto El infernal Se ha comido a los innumerables cadáveres que descansan en las profundidades El heraldo una piedad terrible para las almas perdidas Eh Tuma Trofeo Cien naciones a mis pies ¿Esto lo he visto ya? Sí, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí Vamos a descansar un poquito ¿Qué pasa? Wanted ¿Todo bien? No pillé explosivos Es que hay que ir abajo, ¿no? Hay que ir al pontón Para pillar explosivos Sin los explosivos no puedo terminar la quest Fuck you, bitch Sin los explosivos no puedo terminar la quest, tío Encima está el conche de su madre ahí vigilando Loco, dejadme en paz Ahí viene Qué horror de bichos, loco Este me hace falta Este me ha hecho el conche de su madre que me hacía falta Vale, ¿dónde está para poner...? Era por aquí Era allí Sí, sí, el viejo tiene varios explosivos Pero que tengo que bajar Donde el viejo ¿Cómo? En un bloque de piedra vertical hay algo tallado Dos peces deformes Retorciéndose bajo el sol ¿Por qué sale esto? ¿Qué pasa? ¿Está bugueado? Dos peces deformes Retorciéndose bajo el sol ¿Dónde está la... La chiquitina que vende... Ahí abajo Soltadme, por Dios de mi vida ¿Cómo les espanto? Creo que es para allá, ¿no? Es para allá Pienso con fondo morado ¿Tú crees? Tengo uno, ¿eh? O sea, tengo esto La con griperla Pero no creo No creo Me pidan rares, ¿no? Ahí es el cangrejo Vale Este lo necesito ¿Qué es esto, coño? Gastrópodo de pies camoso Qué guapo A ver Este no es el que me hace falta Ah, que hay algo más ¿He pillado algo más? No Podría haberlo cogido y vendido, pero Vale ¿Dónde está el cangrejo que me falta, tío? Este no es A ver Hay que mirar la profundidad, ¿no? ¿Cómo lo veo? Espinazo Espinazo Ese cangrejo Espinazo del diablo Trampa Cualquier hora del día Profundidad entre 0 y 25 Entre 0 y 25, ¿no? Creo que hay que tener suerte sin más, ¿verdad? Creo que tienes que tener suerte y listo Vale Voy a entregar El pez este que tengo aquí Que es aquí detrás Joder Joder Qué zona, tío Qué zona Me quiero morir Este Listo La roca se parte con un potente Chasquido Se desmorona y revela su interior Piezas de esto Fuego impenetrable Una llama fría y antinatural Unas formas oscuras se remolinan Y titilan dentro de ella Vale Tenemos la primera hecha, ¿eh? Nos falta el cangrejo Que supongo que habrá que tener suerte ¿Y qué faltaba en la otra? ¿Qué nos pedía la otra? Ah, los peces morados Esos ¿Qué peces son, tío? Pues nos hace falta Los explosivos, ¿eh? Nos hace falta los explosivos Puedes buscar la descripción Joder Joder Pero Fósil viviente Técnicamente un tiburón Vale No sé Suele esconderse en las grietas y hendiduras Eso no me dice nada Este es de día O sea, ¿qué no será este? Hidrotermales y incubadoras para sus huevos No, ya está No hay más Me falta la aberración del tiburón Y listo No hay más Cinco de seis Supongo que es volcánico Lo que me están pidiendo Pero Pues ni puta idea, ¿eh? Igual son peces rares Como dice el río Pero Voy a ir a por Los explosivos Qué putada, macho No sé qué me están pidiendo Vale, voy a descansar Y hay que ir al sur A por Los explosivos Casi me estampo Para allá, ¿no? Correcto Todo Todo recto para allá Pues no sé qué peces Me están pidiendo Igual son peces De otra región Pero no creo Me tendrán que pedir peces De esa región Mira un pez Vela Espérate Que esto es mucho dinero Igual me sale rare Y todo Estaría guapo Que me saliese el rare Vale mucha pasta En las cuevas De espinazo del diablo Pero no hay cuevas ¿Dónde compro? Aquí No, al almacén No, gilipollas Aquí Vale Voy a pillar Cuatro, tío Y tenerlos aquí guardados Vale Pero técnicamente Todos los peces Se retuercen Bajo el sol ¿No? Epa Bueno, no tendrá por qué Supongo ¡Pum! 200 Ah, tampoco me ha dado tanto Pensé que me iba a dar más Tengo una pieza Investigación Vale Motores Aquí hay motores Tochos Motor de doble hélice Estaría guapo Vale ¿Tú qué vendes? Niña Bueno Podemos poner cosas Espérate Eh Para motores Por ejemplo Después Para motores Let's go Ole Para luces Me pide chatarra Chatarrita Mira Esto tengo para esto También Un montón de recursos Un montón de recursos Dos espacios para redes Y aquí Un poquito de todo ¿No? Un poquito de tela Tal Voy a poner la tela De una vez Y aquí igual Y así A ligero espacio Aquí ¿Y aquí? Aquí no Ya estaría Un río debe tener razón Por lo que existen Los peces de río ¿No? Joder Me quiero morir ¿Eh? Me quiero morir Vale Vamos a descansar Y salgo de noche Para llegar allí De día Y así Puedo esperar Un poquito más De día Día 58 Hostia No me había dado cuenta Que llevo 58 días Bueno He disfrutado todos Y cada uno de ellos Gente Llevamos 51 días Streameando esto ¿Os dais cuenta? Qué locura Estoy leyendo el libro Por cierto 46% Joder No, no Me ha dolido El chiste ese Me ha dolido bastante Me ha dolido Me ha hecho daño A ver Podemos probar Con peces Se acaba de ir El pez rare Que estaba aquí Puta madre ¿Qué pesa es este? Creo que no lo tengo Efectivamente Atún de areta negra Esas islas hay como una playa No, pero ya las visité ¿No? Es donde estaba el pavo ese Sí, es donde estaba el pavo ese Aquí hay como oro ¿Esto es oro? ¿Qué va a ser oro, coño? Es tonto Vale Chicos ¿A qué peces Se estará refiriendo? ¿Serán los peces raros? Esta es la otra losa, ¿no? Sí Esta es la última losa La tenemos La última losa Vale Y el cangrejo Voy a ir a por el cangrejo A ver si puedo terminar el cangrejo Dos peces raros de esa región Vamos a encontrarlo, ¿no? Vamos a probar eso Con dos Con dos peces raros A ver Yo creo que Creo que son dos peces raros, tío Dos peces deformes Retorciéndose bajo el sol Sí Lo de deformes Hay que poner dos peces rares Sin duda Yo creo que Río tenía razón Hay que poner simplemente Dos peces raros ahí Río Was right All the time Pues hay que buscarlos, ¿eh? Joder Teníamos uno antes y lo vendí Porque dije, nah, no será eso Buenas, Heria Río was right All the fucking time Sí, sí Cuando tocas el... ¿Qué pasa aquí, coño? Ah, que este ya lo encendí Soy imbécil A las pirañas no les gusta El fuego este Los géiseres Vale, pues tenemos que buscar Bancos rares, tío Tampoco tenemos que ir Específicamente a un banco rare Yo creo que podemos ir por el mundo Podemos llevar la losa que tenemos Y por el camino Pillar rares Gente, esta zona es un puto coñazo, ¿eh? Y aquí me falta un cangrejo Eh, un rare ¿Qué pasa? Ah, el equipo está roto Se ha reducido la eficacia de la pesca Toma, rare Me cago en la puta Le sonríe al cielo Con unas fauzas terroríficas Y unas aletas que parecen alas Como si estuviera listo para volar Vale, vamos a dejarlo allí, ¿no? Ah, peces deformes Obvio Si es que Río es el más listo de aquí Aquí no hay pesca O sea, ahí no ha pescado No ha pescado nada Dame el cangrejo que me falta Porfa Vale Me falta un rare, ¿eh? No, estoy fatal de la cabeza Vale Escucha, pero tendré que dejarlo rápido Porque si igual se pudre, ¿eh? ¿Y este tiburón? A verlo ¿Qué tiburón es este? Dios, es enorme Ah, es un mierda de estos Bueno, pero igual tendría que pescar Aunque no salga rare, ¿no? O sea, me refiero Tengo la posibilidad igualmente De que aparezca rare Eh, aquí Ah, no, aquí no Ahí hay metal Tuviste en la montaña una entrada ¿En serio? Nada, tú me estás engañando Concha tu madre Dame un rare Vale ¿Puedo dejar este aquí Mientras tanto? Pero se puede pudrir Si lo dejo ahí Amadeo, yo tengo el juego Con acceso anticipado Hace tres días Por ser influencer Vale, dejadme en paz Vale, dame un rare Por Dios No Hay pistas para cada antorcha Ya no, es un rare Estoy convencido ¡Eh, ahí está! O sea, a ver Si no son dos rares Dámelo, porfa Tiburón retorcido Tres con las que giran Y se retuercen Las tres se unen detrás De su cabeza El triple de cuerpo Que alimentar Si no es esto Vamos a eso A buscar pistas Vale Río Was fucking right All the time Talismán incrustado Una losa de piedra Rodeada de dientes Y huesos En el centro Hay tallado un glifo Con forma de anzuelo Velocidad de pesca Más trescientos setenta y cinco Perdón Río Was right All the fucking time Vale Nos falta el cangrejo Gente, por favor Aplicados, eh No, de nada No, Río Dame dinero Ingeniería náutica A ver esto Los equipos con durabilidad La perderán Un quiso por ciento Más de espacio Venga Toma Eso está roto Pues Podemos simplemente Ponerlo aquí Vale Me estampo Vale Ponemos aquí esto Objeto perdido ¿Cómo que objeto perdido? ¿Cómo que objeto perdido? Ah, que está dañado Vale Pues ahí para un obelisco Y te dará una caña No, pero ese amuleto Es para ponerlo, ¿no? Para instalarlo Eh... Astillero Vale Vale, a ver Me falta este cangrejo Os lo voy a enseñar, ¿vale? No sé cómo se hace Aquí ¿Y todos estos bichos? Manglar Ah, son del manglar Me falta ¿Cuál es? Coño de la puta madre Ahí está Profundidad entre 0 y 25, ¿no? Espinazo A cualquier hora Trampa O sea, entonces Yo tengo que poner Trampa para cangrejos Supongo que cuanto más abajo Lo ponga Mejor ¿Puede ser? Eh, un rare Vale ¿Qué ha pasado? No he visto Río, no he visto ¿Cuánto más da? ¿Cuánto más da, gente? ¿Cuánto más da? A ver si le doy las gracias o no Pescadería ¿Mil euros? No te creo, eh Me vuelvo loco, Río Hasta que lo miro yo ¿Qué esto qué es? Tales of Tomorrow ¿Qué es? The hadman back, coño Ah, me ha dado un euro De pocho Un euro pocho Río Grande, Río Vale, a ver ¿Ha pescado? No Es verdad Voy a ver qué tiene la mercader A ver Para eso lo miro Para enfadarme Devuélmelo No Bien El que faltaba, gente El cangrejito que faltaba A ver A ver No, déjame Lootear Esta Por favor Ahí está Segundo Me lo quiero llevar Por mis cojones Que me lo llevo Dame Vale ¿Dónde está? Está aquí al lado Vamos a meterlo ya Última llama Vale Investigación Un cáliz Una mierda La llama Y al plato Le dan por culo Vale He encendido los tres faroles Ya puedo Terminar la quest Del viejo, ¿no? Y tenemos La losa también Espérate, espérate, espérate Ok 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos las tres llamas Y tenemos la losa Por lo cual Tenemos que Vale Una isla fantasma Que hijo de puta Llevarla aquí El comerciante coge la... En la parte inferior de las losas Comienzan a formarse glifos nuevos Que proyectan una luz espeluznante Sobre el techo bajo Continúa Comienza a transcribir los glifos En un trozo de pergamino viejo Cada trazo parece exigir Una intensa concentración Después de unos minutos Suelta la pluma Y comienza a leer en voz alta Cuando las estrellas Se confundan en el cielo Y el aire se llene De la noche sombría Las heridas de las profundidades Se abrirán de nuevo Protégenos Luz que nos guía Solo conozco una luz Que nos guía Pero estas losas Son varios siglos más antiguos Que el faro de vértebra mayor Tenemos para abrir el faro Que misterio más interesante Avísame si haces algún progreso Vale, ¿qué hacemos con esto? Esto habría que ponerlo aquí ¿No? En alguna de estas Pero no tengo para ponerla todavía Vamos a guardarlo por ahora Está muy bueno el Duars Llevo 33 rondas y se complica ¿33 ya? Bueno, yo me estampé Porque quería terminar Está guapísimo, cabrón Vale Ya podemos ir, ¿verdad? Ok Hay que ir al templo Y al... Vale, ya está Vamos a descansar No me aparece para mejorar la tienda ¿No te aparece lo de mejorar la tienda? A mí sí Me costaba 10.000 A mí sí me aparecía Vámonos Eh, un perrare ¿Este cuál es? Ah, un calamar de mierda Vámonos, chavales ¿Cuál es este? Vale Gente, se viene, ¿eh? Vamos a terminar ya la zona esta Y luego me iré a cenar Dame el rare, bobo Hostia, son un montón Tiene la esperanza De que me diese el PSB la rare Dios, qué hambre tengo Voy a completar estas quests Y creo que mañana hacemos el manglar Y terminamos el juego Un poquito de Resident Evil Ya cancelado el otro server Cuando lo necesites me avisas Ah, gracias Alicia Un beso, cariño mío Te quiero mucho Las llamas Estatua de la izquierda Pum Una llama fría ruga en las manos de la estatua La del medio Pum Una llama fría ruga en las manos de la estatua La de la derecha Pum Una llama fría ruga en las manos de la estatua Las preparaciones están terminadas El fanático te espera Columas de piedra Vale Las llamas están encendidas Lo noto En el frío de las profundidades Nos toca ahora Es el momento, ven Lo sigues por los escalones del templo En la parte superior hay un altar de piedra negra Sobre el altar hay altas pilas de madera oscura y húmeda Saca un antiguo reloj de bolsillo de su túnica La reliquia Se balancea de forma hipnótica en la brisa Ya casi es tuyo Que marque el comienzo de tu viaje Y el final Todavía con el reloj de bolsillo en una mano Trepa la pila y levanta el pergamino Comienza a cantar ¿Qué estás haciendo? Te ignora El viento se acelera Rociando de agua de mar la zona alrededor del altar Una llama fría y azul Se eleva de la madera mojada A sus pies ¡Para! Su cántico se vuelve más fuerte La llama heladora trepa por sus piernas Su cántico continúa Sin ningún dolor detectable en su voz Levanta los brazos hacia el cielo Unos segundos más tarde La hoguera se lo traga Se encoleriza durante un momento Y después se extingue abruptamente Una fría niebla se acumula brevemente En el suelo del templo Antes de que el viento la barra Hacia el mar No queda ningún rastro del fanático La pira está fría y húmeda Se ha quemado lo gonzo Coge ese reloj de bolsillo Está frío como el hielo Vibra en tu palma Y las manecillas giran salvajemente Bajo el cristal agrietado El cristal de la esfera del reloj está roto Y las agujas giran de forma errática Jugando al dredge No Mario Bros ¿Este qué te parece? Qué borde, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, estamos ya por la recta final Yo creo Yo creo No, la cueva no Podemos abrir esto también A ver qué es esto La loza completa encaja en su sitio Y la puerta retumba Antes de deslizarse hacia un lado Entrar dentro Atraviesas la puerta del faro antiguo La escalera que lleva a la parte superior Se ha derrumbado Esto es lo más lejos que vas a llegar A tu alrededor hay una serie De objetos espolvorientos Algunos de ellos parecen valiosos Vaya puta mierda, hermano Ah, bueno, espérate Llamará a celestial Es un foco Emana una cantidad de luz imposible Teniendo en cuenta su diseño compacto El delicado cristal afacetado Crea una llama perpetua y brillante 3525 Y el mío es ¿Lo puedo instalar ahora? Logro desbloqueado Ilumina la noche A ver Consigue una fuerza lumínica Combinada de 3000 lúmenes Esto lo voy a guardar Coge esto de lo que hay en la habitación Ah, ya está Ya está Pensé que habría algo más Historia o algo ¿Y para qué servirá este foco? Emana una cantidad de luz imposible Teniendo en cuenta su diseño compacto El delicado cristal afacetado Crea una llama perpetua Y brillante ¿Para qué servirá el foco, tío? Coño Vale Entreguemos esto Se aproxima Acercándose con un tic-tac incesante Tienes el reloj de bolsillo Sacas el reloj Sus manecillas una vez inmóviles Ahora se mueven de forma inexplicable En un rítmico forcejeo Tratando de avanzar sin conseguirlo Lo colocas frente al coleccionista Aunque han pasado unas décadas Desde la última vez que lo vi El sonido de sus mecanismos No se ha vuelto menos desagradable En cualquier caso Te da una recompensa El momento Logres bloqueado Da el reloj de bolsillo Vale Abre el libro una vez Vale Atrofia Recoge un banco de peces En un instante Cuando termina de hablar Sientes que la sangre regaza tus piernas Una extraña sensación de poder Crece en tu pecho Estamos muy cerca Solo falta una Me imagino que el fango limoso De los canales del manglar siniestro Se habrá tragado toda clase de residuos Vale la pena investigarlo Lo he marcado en tu mapa ¿Eres humano? Responde tu pregunta Con una mirada penetrante Pues claro que sí Soy tan humano como tú ¿Algo más? ¿Cómo sabes dónde están esas reliquias? En general no lo sé Pero entiendo el mar Veo las olas que dan forma a lo informe Oigo la marejada que susurra Secretos a sus testigos Y hablo con las corrientes Que guardan recuerdo De todo cuanto se llevan A ver Atrofia Estas palabras sacrificarán Al banco de peces más cercano Preparándolos por una cosecha rápida Se pueden huir a gran distancia Así que no tienes que estar cerca De tus víctimas Pero es poco probable Que la población de peces Se recupere de un trauma tan vil En pleno con mesura O sea te cargas un banco de peces Para siempre Vale pues solo queda el manglar Gente solo queda el manglar Aquí hay un perrare Los calamares de mierda estos Es que rápido pezco ¿no? Lo pezco como que muy rápido Me lo he ganado Obvio que me lo he ganado Vale pégate unos tabloncitos Que nos van a hacer falta Y lo vamos a dejar por aquí El manglar lo haremos mañana Que yo ahora mismo quiero Me estoy muriendo de hambre Le meto un bocado a la mesa Y cayó la noche Las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar La noche se ve más En serio Le explicas al comerciante Que has encontrado una utilidad Para la losa completa En el faro antiguo Del espinazo del diablo ¿Ha abierto una puerta De ese faro en ruinas? Si Eso tiene sentido Bueno Espero que hayas encontrado Algún objeto interesante Vale ¿Y por qué no? ¡Ah! Se ve la noche Se ve igual ¿no? Bueno Tampoco tan igual Se ve bien Bueno No sé si se ve igual Yo creo que simplemente Alumbra más Como tienta El pecado Carpintera de barcos No Tú no 110 Poquito A ver ¿Puedo mejorarme algo? El de la luz Me gustaría mejorarme la luz Tabloncito Vale Me falta chatarrita Para ponerme más luz Tío Estaría guapo Y me gustaría poder Me gustaría esto ¿Eh? El talismán incrustado Velocidad de pesca 375% Es que eso es más De cualquiera De los que tengo aquí Espérate Igual puedo pescar Con todo Igual puedo pescar De todo No hay espacio Para este objeto ¿Cómo que no? Talismán incrustado Lo puedo vender Lo puedo vender No No He perdido He perdido Mucho No ¿Para qué es el puto Talismán, tío? ¿Para qué será? Vale Vamos a dormir Y mañana Hacemos el manglar Chavales Y será lo último Ya Manglar Y supongo que ya El final del juego ¿Vale? Brutal Guapísimo Otro gran capítulo De este juegazo ¿Para qué es el puto?